No hermanos, no están convencidos, ni pa' que quicotiquen a esta preciosa hora de la tarde. Estamos felices porque una vez más estamos en la presencia del Señor para buscarlo con todo el corazón. Amén. Bendigo la vida del hermano Pastor Local, al Cuerpo de Consejo, que al Señor me lo bendiga. Juntir con ojal hermanos, a ver Dios como no bendecir. Amén. A la hermana Candelaria, que el Señor me la bendiga. Hermana Ana Ofelia, a todas las hermanas solistas locales, a todos los hermanos que nos visualizan también. ¿Por qué no brindarle fuertes aplausos a todos los que nos están visualizando? Amén. Amén. Bendigo también la vida del hermano Carlos Santos. Bendiciones hermano, al Ministerio de Alabanza, que el Señor me los bendiga. Amén. Amén, hermanos. No hermanos, quitémonos ese sueño que traen hermanos. El nombre del Señor, todopoderoso, si atas con una necesidad, pero vienes tú con dos corazones, créame que tú no vas a ver tu bendición, hermanos. Pero si atas, hermanos, cayó la libertad al Espíritu Santo, haré de Dios como manifestar de una manera muy especial. Takala en esta hora de la tarde, bendigo la vida de la sierva Josefa, a toda la familia. Y a seguir adelante, hermanos, a la hermana Alicia, haré de Dios como no bendecir. Amén. Ciertamente, hermanos, colic momentos difíciles, que no pasare cada momento, pero y Dios haré cubir chauetchanim, incuaguoccha chauetchanim. Amén. Póngase de pie, hermanos. ¿Por qué no cierras un momento tus ojos en esta hora de la tarde? A veces pasamos por momentos difíciles. Pero y Dios haré cubir chauetchanim, incuaguoccha chauetchanim. Pídame lo que tú quieras, te dice el Señor. Amén. Amén. Tú has venido a disfrutar de la presencia de nuestro Padre Celestial. Dios está aquí en este lugar. Él está aquí. Amén. Amén. A escuchar buena petición. Habla, habla con él, habla con él. Habla con él. Yo estoy contigo, te dice el Señor. Yo estoy contigo. Tú que pides bendición sobre tu negocio Aprovecha este momento porque el Señor obra de una manera muy especial Hasta el agua de mar a esta hora No llegues tú en tu corazón Dios está aquí Vamos ministerio de alabanza con este tema La oración es la que vale Sigue orando sin cesar Sierva amada, Josefa Señor, Señor La oración es la que va a ser La oración es la que vale sin cesar Con valor Resucristo que te oye La oración es la que vale sin cesar 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 ¡Qué felicidad! 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 ¡听es que no esperas las sellers no esperas! ¡Túntame! 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 ¡Túntame, úntame! Espíritu Santo Sanabé, 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 Sanabé Así, 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 así que la valió Se mueve, se mueve, se mueve con poder Para la intervención Para la intervención Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder Para la intervención 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 Usted ve, usted ve, usted ve, usted ve cuando morré Por el invención, por el invención El diablo está vencido El diablo está vencido Pas, 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 Pas다는 Pas, Pas, Pas Du담 Paso tu cho, paso tu cho Paso tu cho, paspo du�� Paso tu cho, paspo du Murder Pa' poder, pa' poder, pa' poder Pa' poder Ahí está, ahí está, ahí está Reciba la vida, reciba tu agresión Reciba la vida, reciba tu agresión Reciba, reciba, reciba tu agresión Reciba la vida, reciba tu agresión Ahí está El fuego, el fuego, el fuego está cayendo Cayendo sobre ti, cayendo sobre ti El fuego está cayendo El fuego está cayendo Y danza, danza, y danza, y danza Y danza, y danza, y danza, y danza Y danza, y danza ¡Pulay! 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 ¡Pulay!